En Casa Rosada, le agradecemos a Manuel Adorni por recibirnos en Casa de Gobierno. Manuel, gracias. No, por favor, a ustedes por haber venido. Bueno, muchos en Casa se preguntan si vamos bien, si este es el plan trazado por Javier Millet y por el Ministro de Economía Caputo. Bueno, a ver, estamos transitando el camino que teníamos delineado, casi te diría al pie de la letra. Como todo, por supuesto que hay cosas que hubiésemos querido que la política hubiese estado a la altura, el tema de la ley bases o el tema del decreto que, bueno, está todavía dando vueltas en su trámite legislativo o las observaciones que tuvo en la justicia. La verdad que, por supuesto, hubiésemos preferido no tenerlas, pero la verdad que el camino se está siguiendo tal cual lo delineamos. También pensada la ley bases y el decreto, digamos, en paralelo a lo que es nuestro plan económico, nuestros pasos económicos para estabilizar la Argentina y para salir del desastre que heredamos. Y con el norte, claro, por sobre todas las cosas, ¿no? Estos son los meses más difíciles, ¿habían dicho en su momento eso? En marzo, abril. Yo mismo me encargué de decirlo desde el 11 de diciembre, que fue mi primera conferencia, lo dije varias veces, que íbamos a pasar unos meses complejos, especialmente marzo y abril. Entendemos que una inflación elevada indefectiblemente impacta en el bolsillo. No hay que ser muy lúcido para entender que a estos niveles de inflación el bolsillo se ve resentido, por supuesto, y eso indefectiblemente tiene un impacto en el consumo, en el bienestar, por supuesto. Usted dice, bueno, la otra alternativa era la hiperinflación. No, la alternativa era la hiperinflación. No era la otra alternativa, tal vez ocurría. Estábamos pasando por una hiperinflación, lo dijo el presidente varias veces, yo también, la primera semana de diciembre, previo a la asunción del presidente Emile, la inflación corría al 1% diario, la segunda semana al 1.2% diario, y efectivamente estábamos en un territorio muy complejo en materia inflacionaria. Y de hecho ese fue uno de nuestros grandes logros, ¿no? Haber salido de un esquema que tantos años de populismo y darle a la maquinita de hacer billetes, porque uno lo centra en el plan platita, digamos, en el plan platita electoral, pero es mucho más amplio, ¿no? Lo que se ha hecho con la moneda en la Argentina, que derivó en niveles de inflación exorbitantes. Te recuerdo que Alberto Fernández se fue con más de 1.000% de inflación acumulada. La inflación es un problema crónico que tenemos los argentinos desde el año 2002, cuando terminamos con la... Cuando la Argentina decidió derogar la ley de convertibilidad, empezamos a usar la maquinita y nunca dejamos de hacerlo. Y eso en algún momento tenía que terminarse, porque por cada punto de inflación, por supuesto que vos tenés un impacto en la economía real, tenés un impacto en la pobreza, tenés un impacto en el nivel de salarios reales. Digo, por supuesto que la inflación es un problema, por más que muchos, claramente, en dos décadas no lo hayan visto. Y en este plan trazado, ¿ustedes tienen claro cuánto aguanta la gente? ¿Cuánto acepta la gente? Porque voy a escuchar a muchos que entienden que esto es responsabilidad del gobierno anterior, pero también se preguntan, ¿y la luz al final del túnel dónde está? Por ejemplo, ahora arrancamos con aumentos de gas, no sé, de 400% de luz, o sea, la eliminación de subsidios tiene un impacto real en el bolsillo, en cada casa, en cada familia. Entonces, ¿tienen medido eso? ¿Saben cuando decimos, bueno, podemos tirar de la soga hasta acá? Porque llega un momento que... No, bueno, a ver, nosotros no lo podemos tirar de la soga. Nosotros decidimos algo que la política no lo venía haciendo, pero decidimos empezar a decir la verdad desde el 10 de diciembre, ¿no? Sacar la basura que habían barrido debajo de la alfombra durante años y sincerar lo que nos estaba pasando a los argentinos y el empobrecimiento que habíamos sufrido y que nos había dejado la mala política de tantos años que no solo es un tema inflacionario, digo, yo te puedo nombrar otro montón de aspectos, nuestras relaciones con el mundo, nuestro comercio internacional, te puedo hablar del nivel educativo, te puedo hablar de la salud, digamos, del tema que toques o del arista que quieras mostrar de la Argentina, la verdad que el populismo es un desastre. La vieja política hizo un desastre, y de hecho esa vieja política que todavía quiere implantar cuestiones de la vieja política, ¿no? Y de una Argentina que ya nadie quiere. Con respecto a lo cuánto la gente aguanta o no aguanta, nosotros tenemos una ventaja con respecto a todo el resto de los gobiernos que estuvieron en el poder antes que nosotros. Nosotros dijimos lo que íbamos a hacer y lo cumplimos. Nosotros en campaña, nosotros no dijimos te vamos a llenar la heladera, vamos a hacer que enciendas la parrilla, no dijimos vamos con el interés de las LELICS a aumentarle un 20% a los jubilados. Toda esa sarta de pavadas, de mentiras que los políticos decían habitualmente en campaña, nosotros no lo dijimos. Nosotros dijimos, señores, nosotros cuando nos voten van a tener esta Argentina. Y esta Argentina va a llevar un tiempo, y esta Argentina es una Argentina de ajuste, y es una Argentina de entender hacia dónde va el mundo, es una Argentina de libertades, y es una Argentina de otro montón de cosas que en la Argentina se habían olvidado. Por lo tanto, hoy lo que ves en algunas encuestas de opinión que uno va leyendo en los diferentes diarios o portales, el apoyo de la gente sigue estando. Porque no fue ni más ni menos que lo que nosotros propusimos, o lo que el presidente Milley propuso durante la campaña. Pero ese apoyo tiene, digamos, la contraparte de decir, bueno, hacemos un sacrificio hoy porque mañana finalmente vamos a estar mejor. O sea, la gente lo cree, creo que la gente hoy cree eso, espera eso, que decir, bueno, hoy apechugamos, pero sabemos que es encarguir a la Argentina en un país normal. Claro, que fue lo que dijimos. Digamos, siempre fue lo que dijimos. Nosotros vamos a tener unos meses de correcciones, de empezar a arreglar todo lo malo que le han hecho a la Argentina. Por supuesto, la Argentina no se arregla en tres meses, son cuatro meses que estamos ahora por cumplir de gobierno, eso está claro. Y esto no es echar responsabilidades a los anteriores, sino decir la verdad. A nosotros nos dejaron un montón de bombas, entre ellas nos dejaron una bomba inflacionaria, nos dejaron una bomba con salarios miserables, nos dejaron una bomba con un sistema jubilatorio destruido, nos dejaron una bomba en materia energética, nos dejaron una bomba en materia de subsidios. Donde vos revisás, lo que nos dejaron, nos dejaron un desastre. Nadie en su sano juicio podía pensar que en cuatro meses el argentino iba a ser una Argentina pujante distinta. Pero estamos haciendo todo para que esa luz al final del túnel efectivamente llegue... Bueno, el presidente habla de B corta, ¿no? De una caída y después de una... ¿Eso se mantiene? Sí, por supuesto. Eso se mantiene, por supuesto faltan un montón de cosas para hacer, el presidente habla de miles de reformas que faltan al margen de la ley Bases, el levantamiento del CEPO y tantas otras cosas que vamos a llevar a la Argentina, no sólo a lo que fue en algún momento, que lo fue, Argentina fue una nación grande, sino que además hacia dónde va el mundo. Buscate en el mundo algún país que tenga estos niveles de inflación. No, no, eso hay que resolverlo inmediato. Pero ahora estamos caros en dólares, y eso es muy llamativo. ¿Por qué Argentina está en cara en dólares? Déjame hacerte una aclaración. Nosotros somos el único país del mundo, o de los pocos países del mundo, que todavía discuten cómo solucionar la inflación, o que todavía discuten cómo sacar gente de la pobreza. El mundo eso lo resolvió hace... La inflación ya la resolvió hace 50 años. Nosotros hasta no hace mucho discutíamos si era culpa del almacenero, del zapatero, de no sé quién, o del importador, o del exportador, o del campo. Y lo cierto es que en algún momento perdimos el rumbo en términos de... de hacia dónde va ese mundo normal. El mundo sigue creciendo, sigue sacando gente de la pobreza, y nosotros acá estamos todavía discutiendo si un tipo que tiene dos mangos en el bolsillo para invertir, se adquiere y confiscárselo con algún impuesto si le tenemos que dar libertades para que él de motus propio pueda invertir, pueda contratar y pueda comprarse alguna máquina para producir y para seguir contratando gente y para seguir ampliándose y para venderle al mundo y para crecer. En Argentina vivimos durante mucho tiempo en otro siglo. Te hago una más de economía que me parece que es uno de los temas claves, obviamente. Decía recién, Argentina está muy cara en dólares. Supongo que eso en algún momento se acomodará. Ahora, la región tiene resuelto ese problema de la inflación, nosotros no. Y la pregunta es si hay... También hay una particularidad que tiene Argentina con el sector empresario, que por ahí no confía, confía el sector empresario en el gobierno que estamos en un buen camino. Públicamente dicen que sí, pero después te suben los precios a, no sé, un dólar a 1.400, 1.500. Entonces, ¿confiaron o en realidad se cubrieron? Sí, sí, vamos a mi ley, pero después se cubrieron con los precios y pusieron precios por arriba y ahora están empezando a bajar. No, pero pará. La misma sensación que nosotros tuvimos cuando nos chocamos con la... o cuando vimos sobre la mesa la realidad que nos dejaba el gobierno anterior, que era la realidad hiperinflacionaria. Estábamos en un túnel hiperinflacionario. De hecho, ese 9 de diciembre, yo estaba de tu lado, estaba haciendo medios de comunicación y uno lo que le preguntaban a los economistas o a los propios políticos que estaban relacionados a la economía es cuando esto revienta, ¿no? Cuando Argentina revienta en una hiperinflación o cuando el dólar se va a 5.000. Te acordás que había proyecciones de que el dólar a 10.000, a 3.000, a 5.000. Decían cualquier cosa. Cuando el 10 de diciembre nos encontramos en ese túnel hiperinflacionario, que el túnel hiperinflacionario no es ni más ni menos que el rechazo total por la moneda. ¿Cómo terminas en una hiperinflación? Bueno, porque de un lado tenés un montón de pesos que cada vez valen menos y en algún momento los rechazamos absolutamente. Eso te deriva en una hiperinflación. En esta hiperinflación que estábamos transitando y que logramos evitar, nos fuimos los únicos que nos dábamos cuenta. El 90% de la sociedad se dio cuenta que efectivamente estábamos metidos en una hiperinflación que se nos venía encima. Los empresarios, por supuesto, también. De hecho, yo conté en una de las conferencias que empresarios con el Ministro Caputo efectivamente habían contado cómo ante la incertidumbre y la degradación absoluta que había dejado el Gobierno anterior, efectivamente eso tuvo un impacto en precios por encima de lo que debió haber tenido. Y por supuesto que eso se va a ir corrigiendo. Cuando se termine de comprender el camino de normalidad que le estamos dando a la Argentina, fíjate que hay variables que ya empezaron a tomar su curso. Uno es el valor del dólar. Algunos se preguntan si mi ley va a poder llevar a cabo las reformas en función de lo que estamos viendo en el Congreso y de la relación que tienen con los gobernadores. ¿El Gobierno quiere acordar realmente con los gobernadores? ¿Hay intención? ¿Y cómo ves ahí eso que se preguntan, no sé, inversores y demás sobre si Argentina va a poder o no? ¿Se va a cambiar o no? Por falta de apoyo, tal vez mi ley no pueda hacerlo. ¿Crees que va a conseguir finalmente ese apoyo? Bueno, a ver, nosotros en primer lugar estamos dando pasos en lo que nosotros llamamos el corto plazo, que es en tal caso la estabilización de la economía, que son independientes al apoyo que hay en el Congreso. De hecho a veces se lo ha malinterpretado el Presidente con mala intención cuando refirió a, bueno, yo no necesito el Congreso para. El no necesito el Congreso para es no necesito el Congreso en el cortísimo plazo para estabilizar la economía y para hacer los ajustes que tengo que hacer en materia de cuentas públicas y para empezar a ordenar la economía en temas generales. También le dijo nido de ratas, ¿no? Bueno, pero se refería a determinadas cuestiones, a determinados legisladores en particular, al Congreso como parte del esquema republicano, que también se lo malinterpretó a propósito y que también fueron muy injustos con él. Porque en lo poco que he conocido de política, te puedo asegurar que es de las personas más republicanas y democráticas que conocí en mi vida, el Presidente Miller. De hecho, hoy vos tenés en determinadas variables el resultado, a pesar de, a pesar de la política, a pesar de cómo el Congreso reacciona en la mayoría de los casos, por supuesto, no en todos, y vos estás viendo un dólar estable, estás viendo que no se emite más, estás viendo que se está achicando el gasto del Estado, estás viendo cómo estamos acomodando y estamos generando las... Bueno, ni hablar del derrumbe del riesgo país, en todos los aspectos falta, sí, falta un montón, pero estamos haciendo esfuerzos descomunales por, a pesar de seguir adelante, y del norte nosotros no nos movemos. Eso tiene que quedar claro. No importa lo que pase. El norte para nosotros es claro, y al Presidente Miller lo votaron, no digo a nosotros porque a mí no me votaron, pero al Presidente Miller sí lo votaron, y le dieron un encargo, que es terminar con la inflación, terminar con la inseguridad, y hacer que Argentina sea más libre. Y de ese norte no nos vamos a correr. Dice Carlotto, por ejemplo, hay que cansarlo hasta que cambie o se vaya, dice Grabois, quiero que a Miller le vaya mal, quiero que se hunda, dice Pablo Moyano, a Miller hay que cansarlo con la gente en la calle, bueno, al Bistro ya sabemos que dijo que en Semana Santa se iba. Bueno, no pasó nada en Semana Santa. Carlos Belloso y otros actores también, entre otros, piden el juicio político directamente, dicen que es inhumano, cruel. Bueno, a ver, me nombraste un montón de personajes, muchos de ellos que le han hecho daño a la Argentina. Los sindicalistas que hoy gritan por la caída de mi ley son los mismos que no gritaban cuando nos encerraron a todos un año y medio, cuando dejaron a los chicos sin clases un año y medio, y cuando tienen un 45% de informalidad laboral, cuando además de eso tienen salarios miserables, y cuando hace 10 años que no se genera empleo. Por eso ellos no gritan. Ellos por lo único que gritan es porque... Porque acá es... Vos tenés un dictador gobernando para ellos cuando ellos no están en el poder. Cuando ellos están en el poder, no importa lo que hagas, que siempre va a ser el gobierno más democrático de la historia. Y es un poco la historia de esta gente, ¿no? Es increíble que Estela de Carlotto, con su pasado, con la historia de su vida, en una etapa de más de cuatro décadas de democracia, sugiera un golpe de Estado. Es raro, qué sé yo. Entiendo que puede haber un poco de confusión, y entiendo que tal vez no haya sido lo que quiso decir. No lo sé. Pero es muy penoso que gente que... que no le ha hecho bien a la Argentina en muchos momentos, hoy esté reclamando un juicio político, o que caiga el gobierno. Y otros personajes de los que me nombraste, bueno, sabrán por qué lo dicen. Dicen, lamentablemente, las elecciones fueron hace cinco meses, se ganó con el 56% de los votos, y si no les gusta, están invitados a, como decía la ex vicepresidenta, formen un partido, vayan a elecciones, ganenlas, y podrán gobernar, y podrán hacer lo que la gente les pide. A nosotros la gente nos pidió esto, al presidente Emilele dio este legado, de seguridad y economía, y es lo que se va a hacer por los próximos cuatro u ocho años, lo que la gente decide. Manuel, ¿va a haber más despidos, más rescisión de contratos, en los próximos meses? Porque tuvimos esta semana, bueno, las medidas de fuerza de ATE. Bueno, nosotros estamos en evaluación permanente, ahí también se había dado una confusión, había algo más de 70 mil contratos en revisión, desde el primero de enero, la última, digamos, el corte se hacía el 31 de marzo, ahí de esos 70 mil, 70 y pico de mil contratos, no se renovaron cerca de 15 mil, sin contar algunas dependencias, digamos, algunos organismos descentralizados, y empresas públicas, que eso corre, por supuesto, por otra línea, y el resto sigue en evaluación permanente, por otros tres meses más, y se seguirá evaluando las funciones, la utilidad, y efectivamente, si tienen razón de ser, no, de un lado hay una persona que tiene un ingreso del Estado, y del otro lado, tenés un contribuyente que saca plata de su laburo, y de su bolsillo, y de su sacrificio, y de su no dormir, y de su laburar 15 horas por día, para sostenerlo, entonces hay que ver, si en esas dos, dos en ese balancín, bueno, si eso efectivamente tiene que ser. Ustedes sostienen que la gente que están echando sobra del Estado, que son ñoquis, que son militantes, o están pagando también justos por pecadores como... No, a ver, obviamente que esto abarca a miles de empleados, y siempre... Esto es muy quirúrgico, digamos, claramente, yo lo llamo el empleo militante, ¿no? La espuma militante, bueno, eso se tiene que ir, ¿cómo vamos a sostener entre todos el empleo militante? Sí, hay ministerios que es caótico, cada ministro que llega, llega con un montón de gente, y eso pasa así, no solamente con el kirchnerismo, hace muchos años, ¿no? No, no, pero aparte tenés gente, el Estado es un gran descontrol, vos tenés gente contratada hace 15 años, donde tampoco le solucionaste su relación laboral con el Estado, digo, el Estado es un sinfín de situaciones, cada una particular con otra, ahora, vos tenés lugares que efectivamente hay empleo militante, que lo tenés que exterminar, tenés lugares donde tenés gente que no trabaja, y tenés lugares donde tenemos que empezar a discutir la función, yo no tengo dudas que en algún ministerio pueda haber gente que trabaje haciendo determinada función, lo que hay que preguntarse es si esa función efectivamente estamos en un país con 50% de pobreza, estamos en condiciones y tenemos ganas de sostenerlo con impuestos, esa es un poco la discusión, discusión que se dio en campaña, ¿no? Discusión que me parece que quienes dijeron, señores, vamos a ordenar este gran desaguisado, me parece que fueron los que ganaron las elecciones. ¿Hay diálogo con la CGT que quiere ir a, hay sectores que quieren ir a paro, sectores que quieren hacer manifestaciones, ¿ustedes mantienen el diálogo con alguien, con algún sector, hay gremialistas que están ya cerca, digamos, del gobierno de mi ley? Nosotros con todos los sectores mantenemos diálogo, y el diálogo va a estar abierto siempre. Ahora, yo te recuerdo que esta gente nos hizo paro, anunció el paro los 19 días de gobierno. La verdad es que de dudosa justificación el paro, y de hecho con un rechazo bastante masivo por parte de la sociedad en términos de opinión pública. Si ellos quieren hacer un paro porque así lo consideran, nosotros respetamos el 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 deseo de manifestarse, por supuesto. Ahora, no impidamos a la gente que vaya a trabajar, no presionemos a la gente para que no vaya a trabajar, y en lo personal cuesta entender cuándo los sindicatos se despiertan, ¿no? De repente están durmiendo cuatro años mientras la gente la gente se encierra, mientras la gente se funde, mientras la gente vive mal y con mil por ciento de inflación, y de repente se despiertan y en dos meses te hacen dos paros. Bueno, qué sé yo, tendrán alguna alguna justificación para eso, no sé. Dos temas finales. Uno, tema de NGUE. ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque el ministro de salud que mencionó esta idea de usar la vieja idea de descacharrizar, bueno, las recomendaciones habituales para el dengue. Es una vieja idea. Bueno, pero algunos esperan, no sé, una acción más fuerte del gobierno en lo que es la prevención del dengue. ¿Se puede hacer algo? Hay que esperar que llegue el invierno y... De hecho, estos días hubo un comunicado del Ministerio de Salud, de hecho, el ministro Mario Russo ha hecho declaraciones públicas y es un ministerio que está abierto, un ministerio que trabaja de manera permanente con las 24 jurisdicciones. Sabemos que el dengue es un tema local, digamos, como se le llama, un problema local, no porque sea un problema de la ciudad, sino porque es un... El mosquito sabemos que tiene un rango de muy corto alcance de acuerdo a donde contagia y temas técnicos que te los tiene que dar el Ministerio de Salud. Ahora, de eso a decir que Mario Russo no trabaja en nuestra naturaleza circunstancia, a mí me parece que se han excedido, ¿no? Cuando yo mismo... ¿Por qué no hay repelentes? ¿No se puede importar repelentes? Bueno, de hecho, los repelentes fueron uno de los productos, lo que pasa es que acá nadie se percata de eso. Para los que reclamaron, los repelentes fueron uno de los productos que... ¿Te acuerdas cuando yo anuncié en conferencia que se quitaba, se facilitaba la importación de determinados alimentos y de determinados productos para que se acomoden los precios y como una primera apertura de las importaciones dentro de esos productos estaban los repelentes. Sí, pero faltan, siguen faltando. Correcto. No hay. Está claro que ante un problema donde todos salimos a comprar repelentes, obviamente que tenés un problema de oferta, pero no, no, es hasta doloroso ver como una persona como Mario Russo que yo previo a esto no lo conocía, pero cuando ves cómo trabaja y cómo se desvive por la salud de la Argentina, me parece que fue injusto el trato que se le dio, pero bueno, son las reglas del juego también. Ahora sí, dos preguntas finales. Una. Una. Sí, pero este tema es importante también. Lijo, hay dudas de por qué Javier Milley eligió al hijo para que el Senado le dé su tratamiento que... ¿Por qué eligieron al hijo que tiene algunas resistencias de algunos sectores? Es una decisión que se ha tomado como todas las decisiones que se toman están evaluadas todas las alternativas y se elige la mejor y esto no ha sido otra que la mejor elección dentro de un montón de alternativas que seguramente tuvo sobre su mesa el presidente Milley y eligió al doctor Lijo. ¿Es un acuerdo con el kirchnerismo o con el peronismo? No hay ningún acuerdo de nada. No hay acuerdo. No, inventan acuerdos, hace un año que inventan acuerdos del presidente o en aquel momento del candidato a presidente con otros sectores de la oposición. Le han inventado acuerdos con Massa, le han inventado acuerdos con Cristina. No, no hay acuerdo de nada. Fue una elección que tomó el presidente y hay que respetarla y en tal caso va a debate parlamentario. Así que esperemos a ver qué dice el Congreso. ¿Y la última qué saben de Mauricio Macri? Mauricio Macri, bueno, tiene una muy buena relación con el presidente. ¿Pero se iban a reunir? ¿No se reunieron? ¿Está como ausente? No, no hubo cuestiones de agenda. ¿Se iban a reunir al regreso de un viaje el presidente? ¿Sigue apoyando al gobierno? Sí, a ver, son, hace muchísimos años que tienen una excelente relación, hablan por teléfono cada cierto tiempo y tienen cierto grado de amistad. Los periodistas siempre buscan algo más que muchas veces no lo hay. Vos también buscabas cuando eras periodista algo más. Sí, no era tan intenso como ustedes, pero sí, es cierto. Gracias por recibiendo. No, por favor, gracias. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leores. ¿Quieren escucharlos, Rujín? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!